qué tal amigos cómo estáis bienvenidos y hallados en este nuestro programa en plan de enfoque hoy con una estrella especial que es este de aquí que no quiere dar la cara es un poquito tímido y vamos a hablar sobre marketing que os voy a contar hoy pues básicamente voy a contar que a la hora de hacer marketing no solamente penséis en lo que nosotros hablamos como promoción el marketing es el producto marketing también es la distribución el marketing también es el precio son todas esas cosas nosotros estamos promocionando un producto que no es innovador no es competitivo o que tiene un precio fuera de mercado o que no se distribuye como nos manda en los canales que toca y ha salido fuera pues tenemos un serio problema porque realmente no solamente es el tema de la promoción por eso siempre aconsejo que lo primero que tenemos que hacer es tener un buen producto para ver dónde está nuestro producto este que está enfadado porque se ha ido de en medio y también ver exactamente cómo podemos mejorar ese producto día a día y mirando la competencia son las 4 p es efectivamente o sea que os aconsejo que cuando os enfoquéis en marketing no lo hagáis solamente con la producción que si redes sociales que sin youtube que sí es imprenta que si un comercial bueno todo eso es promoción también enfocados en primer lugar en el producto es un producto innovador es competitivo solucionar la necesidad al cliente realmente a qué cliente solucionar la necesidad yo insisto aquí que es importantísimo sobre todo el tema de saber quién es tu buyer persona tu cliente final para poder adaptar nuestro producto es una necesidad a lo que él quiere el producto nuestro a lo que él quiere porque nuestros productos o servicios solucionan un problema lo que tienes que hacer es saber cuál y explicarlo bien comunicarlo bien y en el aspecto de la promoción el segundo segundo lugar es el precio es un precio adecuado de ahí ya os digo que todo el mundo dice que bueno es que todo el mundo lo quiere comprar barato no todo el mundo compra barato según nielsen un 13 por ciento de la gente compra por precio yo siempre pongo el ejemplo de que si todo el mundo comprara barato la gente iría con dacias no con bmw o con volvos o con smarts por lo que yo creo que cada producto tiene su valor su propuesta de valor pero no es solamente el precio el precio forma parte es una variable que forma parte de una de todo no pero no necesariamente la gente compra por precio también hay que tener en cuenta y esto es un ejemplo que os pongo que por ejemplo cartier la gente no compra un cartier por precio en un rolex porque es dentro de la pirámide de más lo uno compra eso por orgullo por porque le gusta la marca o por estatus o por orgullo de pertenencia me refiero o sea que no solamente os fijáis en precio no solamente lo barato es es comprable y importantísimo la diferenciación o eres barato o eres diferente y si eres barato siempre habrá alguien más barato y te costará un montón el poder arrancar todos por eso a los consultores cuando me consultan y a mí mismo a veces cuando alguien viene me viene a preguntar pues consultoría etcétera etcétera y me habla de precios yo tengo un precio establecido punto hay gente más barata sí bueno seguramente será más buena o más mala en muchas cosas pero el precio es sólo una parte el valor es lo importante como lo haces que necesidad cubres y el producto producto precio y luego la distribución donde lo distribuyes bueno pues será es fácil contactar contigo es fácil comprar tu producto donde lo compras uno de los grandes errores del comercio tradicional es que no ha sabido entender que hay nuevos canales de distribución donde distribuir sus productos y no ha sabido entender pensando en el marketing online es tener un facebook no eso eso sigue siendo una parte de la promoción pero también no ha sabido entender sus fortalezas y es que un comercio tradicional puede servir el producto antes de una hora cosa que amazon en muchos sitios quizás en madrid barcelona y grandes ciudades y no puede hasta dentro de 24 horas que llega el producto esa es una ventaja competitiva brutal y no hacer tonterías en facebook porque siempre en facebook encontráis a o en instagram o los canales encontráis a alguien que tiene más potencia económica para o en buscadores como google para estar arriba mientras busque un producto pero hay que luchar por la ventaja competitiva el placement la distribución es donde precisamente inditex ganó la partida a nivel mundial sobre el tema de de ser líder en retail por cierto el retail está a la baja hay gente que dice que no pero pero el retail ha cambiado insisto la mentalidad de no es el tema del comercio tradicional o no es el tema de tener mentalidad de adaptar el negocio a los nuevos canales de distribución a los nuevos productos y saber perfectamente cómo tener las herramientas que hay a nuestra disposición y cómo usarlas porque entre otras cosas una tienda te cuesta entre dos empleados y alquiler 6.000 euros al mes o 6.000 dólares y una tienda online no puedes pretender tenerla invirtiendo sólo 100 euros al mes o 100 dólares por eso hay que tener las cosas claras y ser y saber que cuando uno está distribuyendo un producto a través de un canal como este como internet tiene que invertir invertir en marketing y ahora sí la cuarta p la promoción bueno estas cuatro p es y algunas más la gente que dice que tiene que hay más no lo discuto son las que tenéis que tener en cuenta para arrancar vuestro negocio en marketing espero que esto te haya servido que te haya hecho reflexionar y que si te haya gustado pues veas el próximo vídeo que verás a continuación en este mismo canal o bien que le des al like o comentes lo siguiente mi nombre es jojo amengual llevo desde el 88 en esto de marketing comunicación y ventas y sigo voy a seguir dando guerra a este tema que me apasiona espero que te haya gustado esta reflexión de hoy que la puedes ver cuando te dé la real gana todos el próximo capítulo nos esperamos hasta luego chao mucha venta a a a a